Movimiento Sumando Vidas, este grupo que acusó a Miguel Márquez Márquez de estar llevando a cabo políticas públicas en pro del aborto. Ahora exigió que el Secretario de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Estatal, Héctor Jaime Ramírez Barba, explique por qué contrató a una académica, Julia Pérez Cervera, a la que califican también de pro-abortista, de acuerdo a los criterios de Sumando Vidas. Pérez Cervera capacitó a funcionarios estatales en julio pasado, de acuerdo al movimiento Provida, esta capacitación se impartió gracias a una contratación que realizó el Instituto de la Mujer Guanajuatense, cuyo presidente del Consejo Directivo es precisamente el titular de CEDESU. Pérez Cervera labora como coordinadora en una organización llamada Vereda Temis, dedicada a la defensa jurídica y la educación para mujeres, Sumando Vidas, como les digo, la señalan como promotora del aborto, ya lo había hecho también con la académica Marta Lamas, parece que se encuentran en una verdadera cacería de brujas. Escuchemos lo que dicen los miembros de Sumando Vidas. ¿Qué es para los funcionarios públicos? Las capacitaciones para el tema de la defensa de los derechos de la mujer son muy buenas, porque al final del día se está dando una oportunidad y herramientas a la mujer para que se pueda defenderla. Sin embargo, el hecho de ya estar mezclando cuestiones de ideología de género, ¿qué es lo que está haciendo esta señora Juliopérez Cervera? Julián Pérez Cervera, ¿no? Y mezclando esta cuestión de la ideología de género con el aborto. Eso es algo que no podemos nosotros estar pasando por antes. Es una circunstancia totalmente contradictoria, tanto a la postura del gobernador como a la del propio partido que él está abanderando. El, por supuesto, Héctor Jaime Ramírez Duarba decidió responder, lo hizo muy rápido. Esto fue lo que dijo. La propia constitución política en México marque el que tú contratas o dejes contratar porque alguien piensa que alguien es proclive a nada. Son muy respetuosos de los derechos y las garantías de todos los mexicanos. Y a la medida que estas garantías se manifiesten de manera plena, la postura del gobierno es muy clara. Esa es nuestra postura, no habrá aborto en este planteamiento. Y ya lo demás que ellos están comentando, pues tendrían que poner a carga la prueba si hubiera algún impedimento formal. Nosotros no percibimos, digo, yo no conozco los detalles.